Música Hola a todos Keylovers y son bienvenidos una vez más a mi canal Katilora, su canal diferente Hoy tenemos una nueva fantasía Un nuevo 3D Como le quieran llamar, así es que si eres nuevo por aquí Suscríbete Sígueme en las redes sociales que están todas aquí debajo en la cajita de descripción Y al final del vídeo no olvides dejar tu comentario y compartirlo con todos tus amigos Así es que hoy voy a hacer otra fantasía 3D Pero esta revelará un poco más de mí Ya se irán dando cuenta de por dónde va Por dónde va la fantasía Así es que primero voy a hacer la fantasía Y después vamos a hacer algo que la acompañe Voy a tomar un pincelito liner Mi pintura negra Y agua Y voy a ir directo al punto Trazando esta fantasía Así a manualizada Adiós Ch successful P missed Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más normal. 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 Gracias.